Comienza de aquí, voy a la pared. A la línea de abajo. A la línea de abajo. Vamos a quedar. Ahí, izquierda. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Volvamos a quedar. Volvamos a quedar hasta el final. Suave, suave, suave. Me pongo a la pared. Ayuda, a la línea. Y de la línea de abajo. Más fuerte, fuerte, a la línea de abajo. No, uno, de por eso. Ni de la línea de abajo. Fue, está llorado. 있는 orador. No, uno, de por eso. No, uno, de por eso. No, uno, de por eso. Bien. Al final.